Hola amigos, ¿qué tal? Lourdes Huanca, Mary y Carlos Coila Ramírez se beneficiaron con viajes a regiones para participar en actividades. En paralelo, mediante sus familiares o directamente ganaron contratos con el Estado en la actual gestión. Además, la nueva revelación sobre el viaje de José Není Medina, alcalde de Anguía, desde Chachapoyas hasta Lima, junto a integrantes del gabinete. La revelación del vuelo presidencial que abordó el extraño pasajero Lai Vázquez Castillo, nombre muy parecido al de Fray Vázquez Castillo, sobrino prófugo del presidente Pedro Castillo, ha puesto la lupa sobre el uso que los recursos del Estado desde el gobierno. Ahora se conoce que el mandatario no solo llevaba a sus familiares en vuelos oficiales, sino que también eran trasladados sus amigos, la mayoría de ellos dirigentes sindicales, que en paralelo eran beneficiados con contratos con el Estado de acuerdo con informe que verificó Correo. Beneficios. Necesitamos fuerza para derrotar a la derecha. Hemos demostrado que Pedro Castillo es el presidente por cinco años, así gritaba Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú, frente a miles de personas, en una actividad oficial del gobierno en Puno. ¿Cómo llegó la dirigente hasta la reunión? La mujer que tomó protagonismo luego de acompañar a Jennifer Paredes a entregarse a la Fiscalía viajó el 8 de abril en un avión Spartan C-27 de la Fuerza Aérea del Perú, en calidad de invitada, según información difundida por Latina Noticias. Un dato no menor es que John Henry, Coaquiera Huanca, hijo de la dirigente, ha ganado 79.000 soles desde que Castillo asumió la presidencia de la República. El hijo de la defensora del mandatario se hizo un contrato en octubre del 2021 por 65.000 soles con el Ministerio del Ambiente y uno por 24.000 soles con el Ministerio de Cultura en julio de 2022. Otra de las privilegiadas en los vuelos presidenciales es Mery Coila Ramírez, exsecretaria del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales en Tacna, fachada de Sendero Luminoso, que viajó en al menos tres oportunidades. Uno de sus viajes fue el 27 de octubre de 2021 en Tacna, a Lima. En aquella oportunidad participó del homenaje por el fallecimiento del congresista Fernando Herrera. El 29 de diciembre de ese mismo año accedió de un viaje ida y vuelta de Lima, Chiclayo, para participar en una reunión en Palacio de Gobierno. La facilidad para trasladarse no ha sido su único beneficio porque la también presidenta del Partido Magisterial y Popular y dirigente del FENATE Perú, gremio fundado por el presidente Castillo, se hizo de un contrato por 12.000 soles en la autoridad de la reconstrucción con cambios en junio de este año. Coila se inscribió como proveedora del estado días antes. No era suficiente que los familiares de Castillo se beneficiaran, sino que también sus amistades. ¿Crees que esto es aprovecharse de los recursos del estado? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.